bienvenidos a mi canal acabamos de llegar a valencia para hacer una rutita en estraba junto a juanma estamos aquí todo el equipo y como veis ya en valencia no hemos podido grabar porque en el avión estaba toda la isla que venía a hacer en la maratón de valencia o la esparta así que con esta temperatura yo creo que el domingo correremos a tope bueno ahora nos podemos ir a tomar un gin tonic no mentira que hay que ir a correr vamos a ir a rodar ya hemos terminado de correr hasta el semáforo el semáforo manda tenemos a juanma que se está vivencizando con los arbustos pues nada cinco kilómetros pues cuatro metros a reventar vamos lo que no habría que hacer el 10.000 porque tenemos bajar el 10.000 de 37 minutos y reventados así al otro grupo porque hemos ido a cuatro y poco y y y y y y y y Por aquí pasaremos el domingo y mira que guapo eh, esto va a molar muchísimo mirad mirad Vamos a correr los cinco kilómetros y estamos cansados pero bueno, nos ha prometido Juanma Que por lo menos nos lleva ahora a cenar ¿Eh? Mentira todo ¿Dónde nos vas a llevar a cenar Juanma? Al Bluetooth querido yo, pues dice que está a dieta y que no puede comer mucho que tiene carrera A ver, no, lo que le he dicho es, ya no es tanto por la carrera sino que tengo buffet de la hostia por una vez En el desayuno en el hotel, tío, no me reviente por la noche, me reviente por el día, tío Y no puede comer dos días, ya estamos llorando, que si es mucha comida, que si estoy a dieta, que si estoy gordo Mucho decirlo en los vídeos, que luego la pongo yo a comer y luego viene aquí y me quiere llevar a un vegetariano No, no digo más, que cabrón, tío Lechuga para cenar Hostia, tío, pues sí, tío, como la avena, para volar, ¿no? ¿Qué? Que si no, y hemos perdido las novias, ya verás, al final voy a dormir en el sofá, tío Terminamos el evento, estamos dentro y nos han dado una copita gratis y aquí elegiendo que nos regalan una cosa Mamá, ¿negra o mexicana? Que la gente pida de bebida con la camiseta que yo, yo a lo mío Hemos terminado ya el evento de Strava, hemos comido, hemos cogido mil pegatinas y muy bien, muy guay, la verdad es que la gente de Strava mola mucho, estos eventos ojalá lo tengamos algún día en Ibiza, lo proponremos a ver si lo ponen alguna vez porque la verdad es que hace media horita de deporte y además se portan muy bien, nos han dejado muy bien. Comer un poquito de tablas que tenían, que tenían con tortillas de patatas y un hummus de macalao, así que nada, ahora con Juanma y compañía nos vamos a ir a cenar, aunque ya no tengo hambre y ya me han reventado, pero bueno, vamos a ir a disfrutar y bueno, ya estamos en Valencia, así que a darle todo, ¡vamos! A cenar live y ya ha vomitado porque si no... Nada, después de la ruta de la guarrería terminamos ya, después del McDonald's y del Foster ya terminamos en el Burger King, tío. Y os explico por qué, porque por 5 euros o 6 euros en el Foster tienes un postre, pero es que aquí por 5 euros tienes 3 o 4 helados, entonces relación calidad-precio, vienes al Burger King, te pillas 2 o 3, yo de momento voy a empezar con 2, pues no descarto un tercero, ¿eh? Me están reventando, tío, y yo estoy empezando en el bufé de mañana por la mañana. Yo me veo ya está flojo, flojo, ¿eh? Oye, eh, nos hemos despertado a las 7 de la mañana, hemos ido a hacer análisis, hemos currado, estoy reventado, tío, es que ya... Flojo, flojo de cuánto comer. Yo no sé cómo lo hacemos, que siempre acabo reventado, tío. Y es el primer día, el primero de 4, aquí, aquí voy a acabar, aquí me voy a poner yo, aquí me voy a poner yo. Y mañana Pastorez. Hostia, qué cabrón es, tío. Final, ya terminó la ruta gastronómica y ya hemos llegado, son más de las 12, 12 y media, y aún no hemos entrado ni al hotel. Y mañana a las 8 y media en pie. Bueno, a las 8 y media aquí, yo tengo que venir desde casa hasta aquí. Uy, mira, 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 pelea, pelea, pelea de perro, pelea de perro, pelea de perro. No, a ver, ahora es serio, vamos a ir a dormir un par de horas y mañana iremos a trotar un poquitín. Que ya se está rajando, que dice que está cansado, en fin. No, iremos, iremos. Y un bien llorón. ¿Cómo se llama? ¿Queda Instagramer, no? ¿Eso? Instagramer, youtubers, de todo un poco. Vale, pues haremos la quedada y luego iremos a probar. Quedada multicultural. Claro, y luego iremos a probar. Y de green power. Sí, de green power. De girasoles o de kiwis. ¿Queréis ver a Julio de girasoles o no? Es que el problema es que le da vergüenza ir de girasoles. Yo te la traigo y mañana vemos a Julio de girasoles. Corriendo por el río, que es lo que toca. Me faltaría tener todos los pelos en las piernas, ¿sabes? Te pelo pincho con el frío. No, y bueno, y después iremos a probar unas zapatillas de tron negativo y a recoger el dorsal y luego a reventarnos de comer todo el puto día y a morir. Básicamente, ¿no? Ya está, fácil. Ya está, fácil. Julio de girasoles. Pues... Yo ahora voto. Girasoles fight. Ya está. Hombre, la de girasoles en Ibiza, eso es lo más emperadito. Es uno que llevo en girasoles en Ibiza y la piña se queda a cuadros. Te quedas a cuadros, ¿sabes? Que llegan al aeropuerto y ven a Juanma vestido en girasoles así, vamos, como veis como... ¿Sabes o no? Como veis al negro del grupo. Bueno, mañana de girasoles. Pues nada, aquí les pedimos el vídeo. Mañana más y peor. Vale. Adiós. 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 Gracias por ver el video.